Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas y todes? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mars y bueno, hoy les vengo a platicar de la luna llena en acuario que estamos experimentando el 3 de agosto del 2020. Como sabemos, la luna mueve los océanos, las aguas del planeta y pues bueno, nosotros somos 75% agua, entonces viene a mover nuestras aguas de una manera intensa. Está en el signo de acuario, un signo de aire, de un aire revolucionario, eléctrico mental. Entonces tal vez puedes estar percibiendo una gran energía moviéndose a través de tu cuerpo. ¿Qué viene? Enseñamos acuario. Acuario es el excéntrico, el futurista, el rarito, el diferente, el alien. El que a veces sí se aliena, se aísla. Es el social, el grupal, el buen amigo. A veces puedes sentir, alguien que tiene mucha carga en ese signo, que no encaja, que no pertenece, que le gustaría haber nacido en otra época, pero a la vez también se siente parte del colectivo. Esta es una energía de revolución, de cambios, de soñar. Vi hace rato que sacaba una tarjeta de calor, 9 de copas. Se me hizo curioso porque es una tarjeta, una carta de agua. Y la carta 9 de copas viene a recordarnos que se vale soñar. Y yo sé que en esta situación crítica global que estamos viviendo nos puede dar un poco de miedo y olvidamos el soñar. Pero yo soy una fiel soñadora, una fiel creyente de que somos los creadores de nuestra realidad. Y si estamos sintonizando en el miedo, pues eso es lo que va a venir a nuestra realidad. Y algo que algunos se han explicado antes es que lo que está pasando constantemente en nuestra mente es como un, sí, un rezo. Entonces ese discurso que está constantemente sonando en nuestra mente, estamos lanzándolo al universo. Y el universo nos regresa eso a nuestras vidas. Entonces es momento de identificar qué es lo que quiero en mi vida. Y esta luna llena es el cierre de un ciclo que empezó el 24 de enero de este año, en el que estos seis meses nos han ayudado a ver, tal vez no somos conscientes de, pero que necesitamos cambiar algo en nuestras vidas. La luna viene a poner luz en esas cosas que necesitamos cambiar, que queremos modificar. Pero como dije, Acuario es un signo humanitario, social. ¿Qué cambios quiero que la sociedad experimente? Para eso necesito ser parte de ese cambio y necesito tomar esa acción personalmente para que sea parte de lo global. Es un momento de creer fuertemente en tus ideales, en tus sueños y pararte a luchar por ellos. Acuario es inclusivo. Acepta a todos las diferencias. También siempre va a respetar y apoyar a que cumplas lo que quieras lograr. No hay discriminación o un juicio. Y sabemos que es la energía que en este momento necesitamos de aceptación, de inclusión. Necesitamos sintonizarnos con los nuevos ritmos de la sociedad. Necesitamos ser parte de ese nuevo ritmo que la sociedad necesita. Durante la luna llena es un poderoso momento para manifestar tus objetivos. Entonces te invito a que esta luna llena te retires, que vayas hacia adentro e identifiques eso que te está pidiendo tu corazón. Tus pensamientos más honestos que estén sintonizados con tu corazón, que los observes, los escribas, les esfuerzas, los pienses, los sientas, para que se conviertan en parte de tu realidad y de tu vida. La luna llena trae luz a esas partes que necesitamos ver y observar. Imagínate todo lo que te gustaría atraer a tu vida, personalmente y socialmente, porque se puede hacer realidad. Necesitamos soñar y tener esperanza para poder alimentar nuestro espíritu. En este momento es lo que más necesitamos. alimentar nuestro espíritu. De todo lo bueno, todo lo positivo. Y pensar en global, en el grupo, a nivel social. Desde una... Imagínate que te subes a lo alto de la montaña y puedes observar a miles y miles de kilómetros. Y sentirte parte de todo eso que observas desde la cima de la montaña. De incluirte a ti en esa humanidad. Y que todo lo que desees, y todo lo por lo que deseas trabajar, sea para el bien de todos y todas. Feliz luna llena. Gracias.